Buenos días, bueno, con respecto a las novedades, en el día de ayer en la localidad de Totora se recepcionó una denuncia donde el damnificado resultó ser un menor de edad domiciliado en dicha localidad, quien manifestó que circulaba en forma pedestre por la vía pública y al llegar a la calle Colón y 25 de Mayo se le acerca un masculino desconocido que le exhibe una navaja y le exige la entrega de sus pertenencias. Le sustrajo su teléfono celular, una mochila que contenía prendas de vestir y un par de zapatillas.